¡Gracias! Venid, celebrad la palabra. Venid, acoged la verdad. Y en hermandad, cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la esperanza. Venid a la cena pascual. Y en hermandad, cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la victoria. Venid, renovad la amistad. Y en hermandad, cantad la nueva alianza. Dios nos convoca a venir y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan en salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados.